¿Cómo podemos co-crear y moldear nuestra vida? ¿Cómo podemos evolucionar conscientemente a nivel personal y a nivel colectivo? ¿La vida es un sueño o es real? ¿Y qué pasa cuando uno se muere? Y todo esto nos lo va a contar una persona que nos lo puede contar. Susan Powell. ¿Por aquí? Muy bien. Por aquí. Buenas tardes. Bueno, temazo, ¿no? La multidimensionalidad del ser humano. ¿Cómo ser un humano consciente? ¿Cómo ser un humano? Primero hay que saber qué es un humano. ¿Ok? Ser humano no es fácil. Sobre todo cuando uno contempla de dónde venimos. Entramos aquí desde las más altas esferas, de altas dimensiones, y nos metemos en un cuerpecito muy apretadito. Y eso cuesta mucho. Cuando pensamos que llega un ser a este mundo, tiene que meterse en un cuerpecito de un bebé, ¿y qué hace un bebé todo el día? Aparte de llorar, aparte de hacer sus necesidades, aparte de tomar la tetita de su madre si tiene suerte, ¿qué hace? ¿Dormir? Necesita dormir. Porque necesita ese tiempo para poderse adaptar a ese cuerpo físico. Cuando un ser decide llegar a este mundo, toma una decisión consciente para encarnar dentro de un cuerpo físico. Pero eso es un ser, es un ser divino, es un ser multidimensional. Y ese fractal, al final del camino, es un cuerpo en 3D. En tercera dimensión significa que se puede medir, se puede pesar, se puede tocar. Es real en esta dimensión. Pero ese ser, cuando ya ha tomado la decisión, ya ha elegido a su mamá, es cuando la madre está embarazada, ese bebé, ese ser no está dentro de la mamá. Solo va y viene a ratos para ir reconociendo ese cuerpo físico a medida que va creciendo. Y solo está dentro de la mamá a ratitos cuando la mamá nota que el bebé se mueve. Da esa patadita. En ese momento está dentro de la mamá. Pero pasa la mayor parte del tiempo, sobre todo durante los dos primeros trimestres, por ahí. ¿Qué significa por ahí? Cuando ese bebé nace, en el momento del parto, cuando el bebé es expulsado del cuerpo de la madre, es cuando el alma, el espíritu, se incorpora con el cuerpo físico. Y es un ser completo viviendo aquí en la tercera dimensión. Pero, ¿qué pasa cuando dormimos? Nosotros estamos compuestos por un cuerpo físico y por un cuerpo mental. Se puede llamar esa parte espiritual, esa parte eterna, como un cuerpo mental. Ese cuerpo mental, acoplado a lo que es el cuerpo físico, tiene la parte multidimensional. Significa que una persona es completa incorporando todas las multidimensiones en uno. ¿Ok? Pero estamos aquí dentro de un cuerpo físico y necesitamos salir del cuerpo físico para permitir que el cuerpo descanse. Y también para volar. Ese cuerpo mental también tiene, digamos, una memoria, que podemos llamarla super memoria. Ahí está la memoria de todo nuestro viaje desde que elegimos estar como un ser vivo en esta existencia. La super memoria se podría contemplar como el disco duro del ordenador. Ahí está todo. Y aquí, ¿qué tenemos dentro? La mente, la memoria, la mente estúpida. Esta es la que acompaña al cuerpo físico. Es la que recuerda y acumula software, datos de esta vida. La mente estúpida. La que acompaña al ego. La que piensa que lo sabe todo. ¿Ok? Pero si yo digo, yo soy, ¿qué señalo? ¿Aquí? ¿Yo soy? No. ¿Dónde señalo? Yo soy. Aquí. Claro, esto es nuestra super memoria. Está aquí. Aquí está todo. ¿Ok? Entonces, si uno quiere acceder a ese disco duro, a esa información que está en multidimensiones, tiene que saber hacer una transmisión de datos, de información, desde el yo soy, desde la super memoria, a la mente estúpida. ¿Os gustaría saber hacer eso? ¡Hombre! ¿Quieres saber quién soy yo, de dónde vengo y a dónde, puñetas, voy? Ok. Hay una manera de poderlo, de hecho, hay dos maneras de poderlo hacer. Si queréis aprender, es muy fácil y solo requiere constancia y paciencia. Todos dormís, ¿verdad? No, más o menos. Aunque sea con pastillas. ¿Cuántos de vosotros dormís con pastillas? Bueno, seáis honestos. No hay una sola persona aquí que duerme con pastillas. Se puede aprender a dormir de forma natural. Cuando te vayas a acostar a la noche, dejas a tu lado una libreta y un bolígrafo, y una pequeña lamparita, ayuda. Y cuando te despiertas por la mañana, antes de que pises el suelo, anota lo último que recuerdas. Aunque parezca una tontería. Por ejemplo, te despiertas por la mañana recordando a Richard Gere. Entonces, abres los ojos, y aunque sea con los ojos medio cerrados y aunque sea oscuras, apunta Richard Gere. Eso para las chicas, ¿eh? Para los chicos, ¿qué sería? Sharon Stone. O ya está pasado de moda. Ok. Te sorprenderás que por el mero hecho de escribir lo último que recuerdas, es como si tirases del hilo y de repente Richard Gere me estaba dando un beso en la mejilla. Oh. Y yo puse la mano alrededor de su cuello y me cogió por la cintura y recuerdo como me soplaba la oreja. ¿Cuánto te quiero, Susan Powell? Ah, y de repente te va saliendo todo el sueño que tú has ido recordando porque has tomado el impulso de escribir lo primero. Así es como se hace la escritura automática. Las personas que saben transcribir información canalizada se hace así. Ok. Entonces, te puede sorprender por solo rescatar una pequeña información, como que de repente te salen tres hojas. Luego aprende a leer lo que has escrito a oscuras. Esa es otra cosa. Descifrar, ¿no? Líneas escritas encima de líneas. Cuando hacemos esto, estamos accediendo, sacando información del disco duro, de la supermemoria. Ahora bien, ¿quieres coger información al azar o quieres buscar información? ¿Quieres ser consciente? ¿Quieres saber más? Bien. Vas a dormir, cierras los ojos, haces unas respiraciones con conciencia y haces preguntas. ¿Qué relación tiene Richard Gere conmigo? Luego no te quejes de las respuestas, ¿eh? Entonces, puedes hacer todas las preguntas que quieras y luego irás recibiendo trozos de información. Aunque parezca que no tengan ninguna relación entre sí, están conectadas. Entonces, algún día, todos esos trozos de información serán como piezas de un puzzle y las piezas empezarán a encajarse. Y vas a empezar a saber qué es, cuál es tu propósito de vida. Vas a empezar a conocer tu programa. ¿Qué es el programa o plan de vida de cada uno? Ahora bien, si has dado un paso más adelante y quieres hacer un trabajo consciente, puedes hacer lo mismo a través de meditación. Porque, ¿qué pasa cuando dormimos? Cuando uno cierra los ojos y realmente se dice uno, es que me he ido. Lo puedes hacer estando sentado aquí, escuchando esta charla y de repente das un cabezazo. Me he ido. Y en ese tiempo de me he ido, puede ser un segundo, pero te puede parecer una eternidad. ¿Por qué? Cuando dormimos o cuando meditamos, el cuerpo mental abandona el cuerpo físico. Y viaja. Viaja en multidimensiones, fuera de limitaciones de tiempo y espacio. Por lo tanto, puedes preguntar, ¿de dónde vengo? Quiero ir a mi casa, quiero conocer otros mundos. Encima es gratis. No hace falta pagar una entrada al cine ni coger una nave espacial. Cuando viajamos, conscientemente podemos recoger información. Hay personas que incluso sueñan que han estado en un sitio fantástico, con flores. Y cuando se despiertan, pueden oler el perfume de las flores en sus manos. O dicen que he estado en una playa con piedras azules y al lado de la cama, en la mesita de noche, hay una piedra azul. Eso sí que son experiencias mayores. Entonces, cuando hacemos meditación, entramos con conciencia en ese modo. Hay personas que tienen una enorme suerte que dicen, voy a meditar. A la de tres, venga, uno, dos, tres. Se han ido por completo. A veces en las clases que enseño con meditación, hay algún gracioso que dice, voy a meditar. Y está roncando. A los tres, una facilidad increíble, como mi hija. Dice, venga, mami, vamos a meditar. Y desde muy, muy pequeñita ya, a la de tres, ya está roncando. Recuerdo una noche que me dice, mami, mira, ¿sabes qué? Como cada noche la acuesto a las nueve y meditamos juntas. Dice, mami, ¿sabes qué? Estoy con siete años por ahí. Dice, tú medita. Porque yo me voy a quedar a mirar cómo tu otro cuerpo sale. Dice, ahí va, mira la peque. Entonces, claro, si tu hija te dice eso, vas a meditar, ¿de verdad? O vas a estar ahí con un ojo enganchado a ver qué hace la pitufa. A ver, ok. Lo curioso, yo disimule y digo, pues voy a meditar. Ok. Hacemos las respiraciones con conciencia y cierro los ojos. Bueno, a medias. Acaba de dos o tres minutos, protesta. ¡Oh, mamá! ¿Cómo es que no te vas? Claro que no estaba puesta la conciencia de que me iba a ir. Por lo tanto, no veía lo que ella sabía que tenía que ver. Entonces, pues digo, va, venga, vamos a hacerlo. Entonces hago las respiraciones, me pongo en modo de meditar, dos segundos, roncando. Ya está, pero fíjate qué regalo, qué curiosidad, ¿no? Que tenía ella. ¿Cómo me provocó esa reacción de mami de control? Vamos a ver qué hace la mami. Entonces, cuando cerramos los ojos, sale el otro cuerpo. En meditación y en sueño, cuando dormimos. El cuerpo físico se descansa, se recupera, vuelve al cuerpo mental y por la mañana te despiertas refrescado. ¿Ok? Pero, ¿qué pasa si viene alguien y te despierta bruscamente? No encajas bien. La vuelta no entra por tu puerta y se desencaja. Queda medio dentro, medio fuera. Te encuentras mal durante dos o tres horas hasta que finalmente se acopla bien. Esto os habrá pasado alguna vez, ¿no? Te quedas durmiendo o te estás despertando y alguien te dice ¡Venga yo! ¡Despierta! ¡Levanta! ¿Ok? Hay personas también que cuando se despiertan por la mañana o intentan despertarse por la mañana y no pueden. Y pasan un terror increíble porque es como si alguien les ahogara al cuello y tienen un enorme sufrimiento porque notan que el cuerpo físico está completamente paralizado. ¿A alguien le ha pasado? Sí. Ok. ¿Y por qué pasa eso? Eso significa que alguien, alguna frecuencia, una baja vibración que está por ahí, está tapando tu puerta de acceso. Eso pasa a personas también que intentan hacer viajes astrales. Es muy, muy delicado y a no ser que tengas una cierta experiencia o que alguien te pueda guiar para hacerlo, que no lo hagas. Si es algo espontáneo, es como un trato predeterminado con tu ser. Pero si lo haces intentando y no es una cosa controlada, es una manera de salir de tu cuerpo físico con conciencia y viajar. Y que no lo hagas para espiar a tu marido. ¿Ok? Se paga consecuencias. ¿Vale? Les recuerdo un alumno que dijo, ah, pues mira, pues me ponía muy tranquilo, muy relajado y de forma espontánea. Acabé en la casa de mi familia en Sevilla y podía ver toda la escena ahí. Entonces, cuando volví a mi cuerpo, llamé a casa en Sevilla. Mamá, mire usted, ese coliar que te ha puesto muy bonito. Ah, ¿quién te ha alargado? Por cierto, la pata está un poco sucia por detrás. Entonces, pero hijo, ¿cómo es que sabe esa cosa? ¿Qué no puede ser? ¿Eh? Es que mami, ¿no te lo vas a creer? Es que me he pegado un viajecillo. ¿Está? Es decir, ven, mire usted, sin tener que ir en la ave, el tren rápido, que fíjate usted, que me he pegado un viajecillo por ahí, que me ha explicado el profesor. Y así he vuelto, y estaba muy guapo, pero que te da un beso en la boca y no te has enterado, mami, ¿no? Entonces, este alumno, muy animado por sus nuevas experiencias, pues fue haciendo esos viajes espontáneos. Pero, ¿qué pasa? Un día intentó hacerlo con conciencia y se estampó contra la pared. Por ambición. ¿Ok? Si es espontáneo, bien, pero si es algo por ambición. Voy a verle a mi madre y le voy a dar un susto. Ya verás. ¿Ok? Entonces, es muy delicado, pero hay que entender al ser humano como un ser completo. Hoy en día oigo a mucha gente diciendo, yo canalizo a San Germán, y yo canalizo a la Virgen María, y yo canalizo a los ángeles y los guías y todo esto. ¿Ok? Yo digo que no hace falta canalizar a nadie, porque ya están todos encarnados aquí, en estos momentos. Mira a tu vecino, a ver quién es, igual lo tienes ahí sentadito a tu lado. O la Virgen María, o el San Miguel. ¿Ok? ¿A quién hay que canalizar? ¿O qué se entiende como canalizar? Significa pasar por tu canal, como si fuera una emisora de radio, es viajar en multidimensiones, en diferentes frecuencias, como en una radio, y el secreto es canalizarte a ti mismo. ¿Alguien sabe canalizarse a sí mismo? Hmm, eso sí que es del nuevo paradigma, ¿sí? Ok, ¿ya sabes quién eres? ¿Cómo? A medias. ¿Cómo puedes canalizarte a ti mismo si no sabes quién eres? Ok. Somos seres multidimensionales, por lo tanto, somos muchísimos aspectos en multidimensiones. Y puedes ir integrando en 3D algunos aspectos de ti. Según la vibración que puedes alcanzar, puedes ir transformándote en un canal para poder transmitir lo que vienes a trabajar. Entonces, no hace falta canalizar a los demás, sino a uno mismo. Y eso significa, para el cambio de paradigma, es ser quien tú eres realmente para hacer tu trabajo para lo que tú has venido a hacer, aquí y ahora. Deja de buscar ahí fuera, conéctate contigo mismo, conecta con tu supermemoria, navega por tu propio canal y vibra alto para bajar esos aspectos de ti dentro de ti mismo. ¿Ok? ¿Cómo se puede hacer esa conexión con uno mismo? Muy fácil. Solo hay que quitarle el polvo de tu antena. Un poquito, sacudes un poquito, saca el polvo. Entonces, el cuerpo físico tiene su cuerpo mental, uno acoplado al otro, la mente estúpida, la supermemoria y un campo magnético. ¿Qué es el campo magnético? El aura. No hay nada especial del aura. ¿Cómo se forma el campo magnético? Somos seres magnéticos, electromagnéticos. ¿Ok? ¿Habréis oído hablar de los chakras? Es el cuerpo de chakras que pertenece a la cuarta dimensión que se acopla en nuestro cuerpo físico. ¿Se puede ver los chakras? No. Pero se puede hacer fotos con la máquina Kirlian y tal. ¿No? ¿Qué es un chakra? Es un agujero negro. Son transformadores. Giran a una velocidad y cogen una frecuencia y esa frecuencia tiene un color que brilla fuera del campo del cuerpo físico. Cuando una persona está sana y relajada, su campo magnético expande 12 metros todo alrededor de la persona. Sana y relajada. Imagínate que estás sentado en un cuarto, en silencio, con calma. No oyes nada, pero de repente sientes que alguien entra. Y te giras. ¡Ah! Y alguien acaba de entrar en la habitación. ¿Os ha pasado alguna vez? ¿Ok? Cuando le ponemos emoción, intención, ganas, podemos hacer que nuestro campo magnético cruce todo el planeta. Puede cruzar todo el planeta. ¿Os ha pasado alguna vez que estás pensando en alguien en Australia? Y piensas, voy a llamar a mi amigo George, en Australia. Y de repente vas a coger el teléfono, lo coges y ya está al otro lado. ¿Qué está ahí? ¡Eh! ¿Qué te llamaba? Digo, pues qué bien majo, pagas tú la llamada, eh. Yo no he marcado. Pagas tú. ¿Os ha pasado alguna vez? ¿Por qué? Porque tu campo magnético ha alcanzado el campo magnético de la otra persona y por vibración, la transmisión de frecuencia, porque pensamiento es frecuencia, ha alcanzado la otra persona. ¿Ok? Entonces, cuando piensas en alguien, dicen, ¿dónde va tu pensamiento? Ahí estás tú, ahí está tu energía. Por lo tanto, piensa con intención. Más vale que sea bueno. ¿Ok? Si piensas con mala leche hacia una persona, te haces daño a ti mismo, porque bota de un campo magnético a otro campo magnético. Ama a los demás como a ti mismo. Porque siempre lo que das, vas a recibir. Porque vamos como unas burbujas, por ahí, que vamos chocando el uno con el otro, con nuestros campos magnéticos. Dentro del campo magnético está la información energética de cada uno. Si tú estás en control de tu sistema nervioso, tu campo magnético será brillante y sólido, compacto. Pero si estás deprimido, enfadado, descontrolado en tu sistema nervioso, tu campo magnético va a ser como un blandiblu, disperso. Como un globo, cuando se ha hinchado muchas veces, pierde esa elasticidad. ¿Ok? No está tierso. En cambio, cuando el campo magnético está centrado, la mente está concentrada, uno está en el centro y brilla y nada puede penetrar. Por lo tanto, lo que puede haber en el entorno que no esté en sintonía contigo, rebota. Nadie te puede hacer daño. Según la alimentación de una persona, puede afectar tu campo energético, tu campo magnético. Si tu dieta está basada sobre dulces, alcohol, cereales refinados. Tu campo magnético se dispersa y te deprimes. Pero si utilizas, por ejemplo, el arroz integral, como antes comentaba, la importancia de los cereales integrales, como comentaba Roy, tu campo magnético se concentra. Porque estamos hablando que en el universo todo se basa sobre yin, yang, polo positivo, polo negativo y neutro. Entonces, una persona que tiene una tendencia a la depresión tiene un exceso de polo negativo y una persona feliz, concentrada en su campo magnético va a ser una persona centrada en control de su sistema nervioso. Por lo tanto, una persona protegida. Si tú quieres aprender a conocerte a ti mismo, tienes que controlar tu sistema nervioso para poder controlar tu mente, tener a tu mente en paz. Tienes entonces paz en el espíritu y tendrás la capacidad de poder olvidarte de ti mismo. Solo cuando te olvidas de ti mismo, creas un vacío y puedes salir con facilidad de tu cuerpo y puedes expandirte y trabajar en multidimensiones. Pero una persona que no controla su sistema nervioso es imposible que pueda tener esa paz para poderse escapar de uno mismo. Porque cuando queremos buscar algo, queremos controlar algo, el mayor problema es que nos metemos en medio. Si por ejemplo, tienes ojos y eres consciente de que tienes ojos. ¿Sí? Pasas el día diciendo, tengo ojos, veo. ¿Sí o no? Mira todo lo que veo. ¡Qué flipante! Tengo los ojos, mira que veo, es increíble. ¿Cuándo te vuelves consciente de que tienes ojos? Cuando empiezas a ver lucecitas y manchas y cosas que no quieres ver. ¿Ok? Tus ojos entonces se meten en medio entre lo que ves y lo que quieres ver. Cuando queremos alcanzar algo a nivel multidimensional, ¿qué se mete en medio? La mente estúpida. ¿Ok? Entonces tenemos que, como decimos en inglés, to be out of your mind, estar fuera de tu mente, que también significa estar loco. Un poquito loco. ¿Ok? Vale. ¿Cómo ser un humano consciente? ¿Qué pasa cuando dormimos o soñamos? ¿Podemos co-crear y moldear nuestra vida? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Para poder co-crear tu vida y moldear tu vida, tienes que entender qué es tu vida. Antes de nacer, antes de venir aquí, tú programaste un programa para tu vida, basado sobre tus experiencias en otras vidas. Hiciste como un ajuste de cuentas, venga, voy a volver para arreglar aquello que no hice bien en otras vidas. Hiciste un programa. Hiciste un programa. ¿Y dónde se mete ese programa? En el disco duro. ¿Y dónde está el disco duro? En la supermemoria. ¿Ok? Entonces, quieres saber co-crear y moldear la vida, tienes que acceder al disco duro. A saber por qué has venido aquí. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Soñar o meditar con conciencia. Al menos intentarlo. Es empezar. Dije, practicar conciencia y paciencia. ¿Cómo podemos evolucionar conscientemente a nivel personal y a nivel colectivo? Primero, empezar con uno mismo. ¿Ok? Esa evolución es desde la comprensión. ¿La vida es un sueño o es real? Buena pregunta. ¿La vida es un sueño o es real? ¿Y si son las dos cosas? Son las dos cosas. La vida es real porque estamos viviendo una experiencia física aquí y ahora como un fractal en 3D. Aunque seamos personas completas en multidimensiones. Pero también es un sueño ¿por qué? Porque estamos dormidos. ¿Ok? Necesitamos reconocer qué hacemos aquí salir de esa burbuja, ese velo ilusorio de que somos impotentes, muy pequeñitos y no somos nada. ¿Ok? ¿Qué pasa cuando uno se muere? El gran secreto. ¿Es tan fácil? ¿Qué es el cuerpo físico? Es un pedazo de polvo. Cuando uno se muere se convierte en un pedazo de polvo. Una pizca de polvo. De nada. Comidita para los gusanos. Pero la otra parte ¿dónde va? ¿Qué pasa con el cuerpo mental cuando uno se muere? Fiesta. ¿Qué debería pasar con el cuerpo mental cuando uno se muere? Si vives conscientemente, te mueres conscientemente. Ahora viene el gran secreto de lo que hay detrás de los humanos, lo que hay detrás de la evolución de los humanos, lo que hay detrás del gran problema que hay aquí, en la Tierra, aquí y ahora, por la falta de información, la falta de conciencia, y por el gran ego de los seres humanos que pensamos que lo sabemos todo, detrás del ser humano. Eso lo voy a explicar con todas las consecuencias. Cuando uno se muere, ese cuerpo mental abandona el cuerpo físico. Pero cuando uno se muere, según su conciencia, según como le han enseñado a vivir, a morirse, uno mantiene la misma creencia, la misma información, como cuando estaba vivo. Si uno tiene apegos sentimentales, si uno tiene apegos materiales, si uno tiene miedo al más allá, si uno tiene sus creencias, uno sigue teniendo esa experiencia cuando se muere. De hecho, muchas personas se mueren y no saben que están muertas. Hay muchas películas que han intentado explicar esto y con bastante realismo. ¿Ok? Una de ellas es Más allá de los sueños, también la más famosa del niño, es que veo a los muertos. ¿Cómo se llama la película? Sexto sentido. ¿Ok? 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 Si yo os digo que es 99% real, ¿Ok? Yo me sorprendía muchísimo cuando mi hija, desde bien pequeña, cuando ya empezaba a hablar, íbamos en el metro y dice, mira mamá, es que hay un señor aquí sentado que se llama John y tiene pupa a la pancha y está muerto. ¿Me puedes ayudar? Y yo, ¡ay! Y empezamos. Hola Peque. ¿Ok? Venían amigos a casa y cuando entraban en casa, me recuerdo un día, entre una pareja que venían a pedir algunos consejos en casa, estaba con la Peque, y nada más pasar por la puerta, la pareja, mi hija dice, ¡ay! ¡Mira qué niña tan bonita! ¡Ven, ven, ven conmigo! ¡Vamos a jugar a la habitación! Y la pareja miraba y dijo, así que amigos invisibles, ¿verdad? Digo, sí, no tan invisibles. ¿Ok? Entonces, cuando se fue a la habitación, sale, al cabo de un rato, y dice, ¡Mami! ¿Sabes qué? La niña se llama Lucía y la madre se pone blanca. Me llama después y dice, ¿Sabes qué? Es que hace tres años aborté y sabía que era una niña y siempre me he dicho, si es niña le llamaré Lucía. ¿Ok? ¿Qué estaba viendo la niña? ¿Sí? La niña abortada. ¿Ok? Hablamos del cuerpo físico. El cuerpo físico se enferma. Y si os digo que el cuerpo mental también se enferma. Se infecta. Se infecta en la cuarta dimensión. Se infecta de lo que hay, de lo que no se ve. Entonces, en la cuarta dimensión, muchas personas se mueren y ahí se quedan. Y se agrupan porque existe una ley en el universo que dice, los símil atrae a los símil. Todos los drogadictos se van a pegar juntitos. Todos los alcohólicos también. Los ambiciosos también. Los que están en busca de poder también. Los sentimentales también. Muchas veces en la familia cuando se muere un familiar y hay un apego sentimental o hay una promesa incumplida o una deuda pendiente o un interés por a ver qué van a hacer con la herencia. A ver cómo se pelean. Y ese ser no se va a donde tiene que irse. Y convive con la familia. ¿No os asustáis? No, porque ya venís con la mente abierta. Ok. Ya he dicho, con todas las consecuencias. ¿Eh? Cuando ese ser quizás muy querido también se queda con su mismo carácter conviviendo con la familia al igual en el sexto sentido e infecta el campo magnético de los familiares en la familia. ¿Ok? De repente como tiene mantiene su tristeza los familiares desarrollan depresión. Cuando se acerca demasiado al campo magnético vibra en su campo magnético y estimula el sistema nervioso y a veces produce lo que llamamos ataques de pánico. ¿Ok? ¿Y dónde te mandan? Al psiquiatra. ¿Qué hace el psiquiatra? Pastillas. ¿Y qué hacen las pastillas? Te atontan. ¿Ok? ¿Esta persona se cura? Puede estar 20, 30, 40 años con su depresión. ¿Ok? Lo curioso es que si ese padre se murió si se había muerto de un infarto los miembros de la familia o algún miembro de la familia más apegado terminará teniendo síntomas como si fuera a tener un infarto. o igual sufre taquicardias, arritmias y va al médico y el médico le hace el chequeo y el médico le dice es que no tienes nada. No, aquí no sale nada. Claro que no porque ¿cuál es el problema? No está en el físico. Está en otra dimensión. Por lo tanto las máquinas que utilizan los médicos son máquinas que miden en tres dimensiones. y ese paciente sufre ataques de pánico o taquicardias o casi al borde de un ataque de un infarto y puede terminar desarrollando la misma enfermedad que su padre y luego ¿qué se dice en los médicos? Es genético. ¿Sí o no? Entonces ¿qué pasa? Ha muerto el abuelo de un infarto luego el padre de un infarto luego el hijo de un infarto luego el Espíritu Santo de un infarto todos han muerto de un infarto y encima mentalmente mira es que mi abuelo se muere de un infarto mi padre también mi tío también mi hermano también yo seguro lo estás programando estás jugando con tu programa estás co-creando una realidad ok divertido ¿eh? Cuando tú vas a una zona y hay un montón de drogadictos en esa zona ¿qué tipo de vibración es en esa zona de drogadictos? ¿es alta? ¿es baja? ¿cómo te sientes en esa zona? fatal ok pero si vives mucho tiempo en esa zona claro drogadicto vivo drogadicto muerto cuando un drogadicto se muere lo simil atrae lo simil y un drogadicto tiene un apego a su droga tiene la necesidad de practicar su consumo ¿y dónde se va a meter? ¿dónde irá un drogadicto muerto? a buscar a drogadictos vivos ok ahora vamos a tocar un tema así un poco fuertecillo ¿sigo o no sigo? oh sí, sí, sí ok y yo con todas las consecuencias me remango ok las adicciones y las psique esta es una charla que voy a dar el día 11 en el centro Apuntosana por la noche si alguien quiere profundizar un poquito más en ese tema pues tocaré ahí pero muy escuetamente ¿eh? cinco minutos solo para decir todo eso cuando una persona tiene por ejemplo vamos a hablar de los porreros sin que nadie se ofenda ¿eh? por favor ok cuando una persona consume porros y está en el rollito de porros buscando sus sensaciones ok por solo preparar ese porro acuden porreros muertos ¿con qué intención? ya veo unos cuantos riéndose por ahí ya ya tenéis pinta ya van a temblar van a temblar cuando una persona prepara un porro acuden porreros muertos rodean a esas personas con la finalidad de provocar en el campo magnético y a través del cuerpo mental a que esa persona consuma más y más y más para que pierda el control para que se quede colgada de una nube porque cuando una persona se queda inconsciente o colgada de la nube su cuerpo mental sale abandona el cuerpo y los porreros muertos pueden colarse dentro del cuerpo físico de esa persona para utilizar ese físico para disfrutar de su droga luego sale y entra otro y luego sale y entra otro y médicamente ¿cómo se llama eso? Esquizofrenia pero realmente ¿qué es? posesión posesión temporal o permanente ¿ok? esa persona cuando se despierta puede tener lo que se llama clínicamente un brote psicótico ¿ok? le llevan al psiquiatra y le medica y se vuelve más zombi que cuando tomaba los porros ¿ok? entonces a los porreros muertos no les interesa un cuerpo atontado se alejan porque ¿para qué sirve tener un cuerpo así? ¿ok? mira me estuvo contando una amiga el otro día que es terapeuta mi querida amiga Lidia y dice que tenía en la camilla pinchándole haciéndole acupuntura y le decía bueno tú tómpate ahí y se ve que esta persona a quien pinchaba es medium ¿sabéis que hacen los mediums? salen de su cuerpo mental y dan permiso a que otro entre para facilitar una información ¿ahora entendéis cómo se hace? ok pues este medium estaba aquí tumbado en la camilla entonces Lidia va pinchando y de repente se cuela uno se cuela un espíritu de una chica entonces la chica empieza a decir onda que todo pincha que me está pinchando ¿qué es esto? que me está doliendo anda y dice ay perdón ¿y tú quién eres? pues mira que yo soy Marisa es que me morí me había fumado cuatro porros y me fui con la moto y me morí y dice ay sí bueno ¿y qué haces por ahí? pues mira que te quería contar que cuando me morí me encontré con la abuela y que tú ve hablando con la abuela ¿qué es lo que quieres tú? ¿qué es lo que estás haciendo por ahí? ¿por qué no te has ido? y dice que estoy buscando la luz es toda la luz todo el mundo está buscando la luz y dice pero mira fíjate fíjate aquí no se ve luz en ningún sitio está muy oscuro todo esto entonces que tanto te venden la luz aquí no hay luz pues Lidia va pinchando a esta persona a este paciente hasta que finalmente termine la sesión pero fíjate que ella ya ya se había colado a alguien porque un médium tiene una gran facilidad para dejar entrar y salir ¿a dónde vamos con todo esto? a ser conscientes a ser conscientes con los tiempos que tocan estamos al final del ciclo de limitación estamos al final del ciclo de la dualidad estamos corriendo hacia la meta final y en esa meta final todos vamos hacia el mismo sitio y tenemos prisas por terminar de vivir esta experiencia se está acelerando todo vamos a casa vamos a hacer nuestra extensión pero cada uno elige si se sube al tren rápido o no entonces ¿cómo podemos evolucionar conscientemente a nivel personal? a nivel personal ¿qué hay que hacer? toma de conciencia necesitamos estar en control del sistema nervioso para estar en control de la mente para podernos olvidar de nosotros mismos para quitar a la mente de en medio para permitirnos acceder al disco duro conscientemente para poder saber quién soy de dónde vengo y hacia dónde voy si yo conecto conmigo mismo si yo conecto conmigo misma estoy siendo yo misma puedo navegar en mi canal puedo bajar los distintos aspectos de quién soy yo y canalizar y compartir ese mensaje si yo lo puedo hacer tú lo puedes hacer si yo quiero cambiar el mundo yo tengo que ser el ejemplo yo tengo que saber que accedo a esa sabiduría para poder hacer ese cambio y es ahí donde vamos hay una aceleración porque hay tantas personas ahora que están rompiendo sus esquemas rompiendo incluso sus familias sus matrimonios como que la gente tiene prisas por saber la gente está despertándose que tú seas ese cambio que deseas ver en el mundo y lo puedes hacer pero solo controlando tu sistema nervioso controlando tu mente y siendo quien tú eres realmente porque esa es la única manera para poder evolucionar a nivel colectivo cuando tú sabes quién eres tú vas a saber quiénes son todas esas personas que tienes delante y te abre el corazón te vibra una sensación de amor hacia la humanidad ganas de ayudar ganas de abrazar a todo el mundo te enamoras de todo el mundo porque reconoces que realmente al fin y al cabo somos familia con un poquito de polvo en la antena que hay que quitar pero todos vamos hacia el mismo sitio podemos co-crear y moldear la vida que queramos que queremos vivir en un futuro en el nuevo paradigma primero hay que creerlo y luego crearlo pero ¿qué necesitamos? la comprensión saber que es posible no hace falta ser una persona espiritual no hace falta ser una persona especial porque todos lo somos y es posible y un nuevo mundo es posible lo estamos co-creando estamos en medio hora de aquí un mes dos meses tres meses como el cambio está dentro de nosotros lo hemos pedido lo hemos co-creado hemos hecho nuestro programa y tenemos ahí fuera en el universo un gran ordenador central que es un programa colectivo conectado a todos nuestros ordenadores biológicos donde en ese gran puzzle en el universo todos formamos partes piezas de ese gran diseño de esta vida lo que estamos viviendo ahora entonces ¿quién se viene conmigo de viaje? ¿esta noche? vamos a volar vamos a viajar venga pues quedamos esta noche y nos vamos todos por el universo muchas gracias a todos y buen viaje gracias muchas gracias muchas gracias aplausos vamos a hablar sobre la multidimensionalidad del ser humano y la conciencia necesaria para los tiempos actuales y venideros cómo ser un humano consciente qué pasa cuando dormimos y soñamos podemos co-crear y moldear nuestra vida qué es el programa o plan de vida de cada uno cómo podemos evolucionar conscientemente a nivel personal y a nivel colectivo la vida es un sueño o es real y qué pasa cuando uno se muere y todo esto nos lo va a contar una persona que nos lo puede contar Susan Powell Buenas tardes ok buena bueno temazo la multidimensionalidad del ser humano cómo ser un humano consciente cómo ser un humano en tercera dimensión significa que se puede medir se puede pesar se puede tocar es real en esta dimensión pero ese ser cuando ya ha tomado la decisión ya ha elegido a su mamá es cuando la madre está embarazada ese bebé ese ser no está dentro de la mamá solo va y viene a ratos para ir reconociendo ese cuerpo físico a medida que va creciendo y solo está dentro de la mamá a ratitos cuando la mamá nota que el bebé se mueve da esa patadita en ese momento está dentro de la mamá pero pasa la mayor parte del tiempo sobre todo durante los dos primeros trimestres por ahí que significa por ahí ok cuando ese bebé nace en el momento del parto cuando el bebé es expulsado del cuerpo de la madre es cuando el alma el espíritu se incorpora con el cuerpo físico y es un ser completo viviendo aquí en la tercera dimensión pero que pasa cuando dormimos nosotros estamos primero hay que saber qué es un humano ok ser humano no es fácil sobre todo cuando uno contempla de dónde venimos entramos aquí desde las más altas esferas de altas dimensiones y nos metemos en un cuerpecito muy apretadito y eso cuesta mucho cuando pensamos que llega un ser de este mundo tiene que meterse en un cuerpecito de un bebé y qué hace un bebé todo el día aparte de llorar aparte de hacer sus necesidades aparte de tomar la tetita de su madre si tiene suerte qué hace dormir necesita dormir porque necesita ese tiempo para poderse adaptar a ese cuerpo físico cuando un ser decide llegar a este mundo toma una decisión consciente para encarnar dentro de un cuerpo físico pero eso es un ser es un ser divino es un ser multidimensional y ese fractal al final del camino es un cuerpo en tres compuestos por un cuerpo físico y por un cuerpo mental se puede llamar esa parte espiritual esa parte eterna como un cuerpo mental ese cuerpo mental acoplado a lo que es el cuerpo físico tiene tiene la parte multidimensional significa que una persona es completa incorporando todas las multidimensiones en uno ok pero estamos aquí dentro de un cuerpo físico y necesitamos salir del cuerpo físico para permitir que el cuerpo descanse y también para volar ese cuerpo mental también tiene digamos una memoria que podemos llamar la super memoria ahí está la memoria de todo nuestro viaje desde que elegimos estar como un ser vivo en esta existencia la super memoria se podría contemplar como el disco duro del ordenador ahí está todo y aquí que tenemos dentro la mente la memoria la mente estúpida esta es la que acompaña el cuerpo físico es la que recuerda y acumula software datos de esta vida la mente estúpida la que acompaña el ego la que piensa que lo sabe todo ok pero si yo digo yo soy que señalo aquí yo soy no donde señalo yo soy aquí claro esto es nuestra super memoria está aquí aquí está todo ok entonces si uno quiere acceder a ese disco duro a esa información que está en multidimensiones tiene que saber hacer una transmisión de datos de información desde el yo soy desde la super memoria a la mente estúpida ¿os gustaría saber hacer eso? hombre quiere saber quién soy yo de dónde vengo y a dónde puñetas voy ok hay una manera de poderlo de hecho hay dos maneras de poderlo hacer si queréis aprender es muy claro